Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno amigos, ustedes están acostumbrados a ver los videos a la tarde, pero hoy no hubo video. De hecho, estoy con complicaciones porque ayer a la noche me puse a tocar la computadora, que actualizarla porque demoraba 10 días en prender, o sea, me sentía, me sentaba, la prendía y bueno, y ahí tenía que esperar como media hora hasta que iniciara, no sé qué pasó, algo le descargué, entonces borré un montón de cosas, le actualicé lo que tenía para actualizar y se me borró toda la configuración que tenía, literalmente, toda la configuración y bueno, entonces estuve rato tratando de, de estas letras que puse también, se me borró todo totalmente y bueno, tuve que instalar todo y eso demora un montón, pero gente, hoy tenemos un videazo, videazo la verdad, recomendado por nuestro amigo Santiago Wolf, es este de acá, nos recomendó este video que vamos a ver ahora, también de paso le vamos a dar las gracias al usuario que subió este video que es ChileSBF, le doy las gracias a abajo en la descripción de este, de mi video van a encontrar el canal original, obviamente para ver el video después, sin interrupciones, seguramente le voy a cambiar la, la música que tiene de fondo porque, como pueden ver acá abajo, les muestro por acá abajo, estos son músicas, cuando les aparece así abajo, es porque tienen derecho de autor, muchas veces no aparece, por ejemplo en el video que subí ayer, de la armada, tenía derecho de autor, pero ya lo solucioné, pero la mayoría de las veces te aparece así cuando tienen derecho de autor, en este caso tiene dos música que tiene derecho de autor, así que ustedes lo van a ver con una música diferente, pero no va a alterar mucho el contenido, así que gente, vamos a reaccionar a este videazo que la verdad está muy bueno, así que quédense por acá, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón, y hoy estoy un poco más, no sé, las luces no las entiendo todavía, un día estoy bien, otro día estoy mal, al final, un pedo, pero bueno. немножкоita, ¿me gusta? las luces no tenían ahí, muchas. ¿Qué son los textos? O sea, tengo que hablar arriba, probablemente, para tratar de no cambiar la música, pero la Vieron que acá, este está parado ahí, tenía como un controlito, le controla el tiempo, ahí es, me ve que si está controlando cuánto disparo en boca. Ahí no sé que le controla, vieron que ahí donde está controlando. Ahí está, es la 2, la 3, la 3, la 4, la 3, la 4. Igual esta vuelta, es la vuelta y dejar de despegarla, esto también es Kevin, aquí está nada menos tiempo, la verdad no la conocí. Usan la goma como para cubrirte o algo así, la verdad, con la máscara, lo que dificulta un control, estos son bastante pibes, pro. En realidad todos son pro, ¿no? Pero, opa, esta es la parte del evento, absurdo. Oh, me encanta. No se ve nada, no sé ve un picco. Y supongo, a nosotros yo cuando estaba en el deterro y todo, con él le hacíamos estas cosas de tiro, ¿no? Y después íbamos a ver cuánto le habíamos pegado, y el que le pegaba menos tenía que hacer lagartija Te ponía una cierta cantidad de lagartija y luego tiene que estar Pero poco para judear al tirito, nada más Toda una vez tuve que hacer, pero lo hice porque tuve que pagar por otro Lamentablemente, no era bueno Pero antes de usar el deterro era bueno, ahora no veo nada Estas actividades... Eh, está muy bueno, me gusta Deja un poco de conocimiento Falta enemigo ¡A por él! De un helicóptero nunca me metí De un helicóptero nunca me metí Sí, he tallado un poco bajar Pero no hice helicóptero Ah, pero de un helicóptero Cuando estuve en Haití, sí, estuve en helicóptero Pero no hice alguna actividad Digamos, así de... No hice algo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo? Sí, lo que me metí Más que me metí Más que me metí Más que nada, nos enseñaron a cómo deslizarlo, nada más y después manejar alto no importa alto sabe que puede ir preso por no decirlo tiene que decir cierto si o si alto acá el procedimiento son 3 veces alto, alto disparo y el último no me acuerdo bien como es pero es alto si se le dice otra cosa más y bueno, después el disparo es lo que igualmente va a dar el primer alto tiene que ser el primer alto tiene que decirlo y después si te responde con fuego vuelve a interrestar le voy a escobar por ejemplo acá le voy a mostrar yo sé que estoy hablando un montón pero lo estoy haciendo para no cambiarle la música para no cambiarle la música ¿cuál es? 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 ah esa he visto el ángel la micro que es la realidad que tiene esta que es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la realidad la verdad que estoy aquí esta por qué todo la chapa ahí la verdad vamos a decir que esto es un video inédito realmente un video inédito gracias al usuario que subió esto que era este de acá vamos a correr a Chile SF la verdad me voy a suscribir en su canal y le voy a dar un like a ustedes deberían hacer lo mismo denle su me gusta y suscríbanse que por ahí hacemos que lleguen los mil suscriptores la suscripción es gratis gente así que podemos ayudar a cualquier usuario que suba un contenido valioso aparte este es del año 2022 tampoco que digamos desde el año del pedo que vieron que yo muchas veces subo videos muy viejos que la realidad es que yo los subo porque yo considero que va más o menos acorde con la actualidad por eso los reacciono pero este video es del año 2022 así que es muy valioso y tiene muy buenos comentarios la verdad yo siempre leo los comentarios también para informarme de alguna que otra cosa si viste que a veces uno no conoce entonces cuando empieza a leer comentarios bueno muchas veces lo que por eso yo le digo que ustedes comenten y que debatan entre ustedes porque mucha gente que no conoce del tema leyendo los comentarios bueno se puede informar un poco más nada más que eso por eso le digo muchas veces que comenten así que nada gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón gracias por todo y nos vemos en un próximo video bye bye adiós gente adiós gente